Nosotros habíamos tenido la semana pasada y el lunes asambleas departamentales y ayer tuvimos una asamblea provincial donde la mayoría de departamentos, 18 departamentos, llevaban la postura de jornadas de paro y 6 departamentos no llevaban paro sino asamblea. Por una medida salió un plan de lucha para todo el mes de octubre que comienza el 13 de octubre y el jueves, si no me equivoco, siguiente con un maratón de protesta frente al PANAL, o sea, frente a la Casa de Gobierno, de 8 a 24. Ahí van a haber espectáculos musicales, va a haber radios abiertos, obras de teatro y expresiones artísticas y culturales con transmisión en vivo en todos los canales de Córdoba. Ahí van a estar los cuerpos orgánicos y los docentes a contraturno de Ciudad de Córdoba. Próximo 19. No, no, eso es el 13 del 10. El 13. Sí, porque hay un plan para todo el mes de octubre. El 17 del 10, bueno, se van a hacer volanteados en toda la provincia de Córdoba, la ciudad más grande, a contraturno, explicando la problemática del problema docente y el problema de todos los empleados que no se abren a paritario y no se cumple con el acta acuerdo que nosotros firmamos en marzo. El 19 es un paro provincial con movilización. Ese paro va a coincidir, estimamos, con la coordinadora de gremios aportantes de la caja de jubilaciones. El 19 del 10, entonces, un paro provincial con movilizaciones. El 24 del 10 hay asambleas de una hora por turno y el 27 del 10 asambleas departamentales y el 28 del 10 asamblea provincial nuevamente para ver que evaluar todo lo que pasó durante el mes de octubre. O sea que hay todo un cronograma para este mes, donde ustedes van a estar llevando adelante distintas acciones. ¿Ha habido algún llamado a UPC? No, 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 sí, igual, lo único que el gobierno ha hecho, ha descontado a los compañeros, a veces que no condicen con lo que las horas de paro y asamblea, hay casos que han descontado sumas que ofcieron los 3.000 pesos en el recibo de sueldo de ayer y de hoy que están cobrando los compañeros. Ajá, muy bien, y entonces, reiteremos el cronograma que va a arrancar el próximo 13, la primera acción. El 13 del 10 se llama una maratón de protesta que es de 8 a 24 horas en la ciudad de Colo, frente a la Casa del Gobierno. Bueno, esa es la primera. El 17 la volanteada, el 19 el paro de actividades. Claro, el paro provincial y luego el 24 del 10 una hora de asamblea, el 27 del 10 la asamblea de agregados departamentales para llevar la propuesta, el 28 la asamblea provincial. Bien. Bastante complicado, aparte nosotros vamos por los dos puntos más importantes, que es la urgente discusión salarial y que se respete el acto de acuerdo, y la devagación de la ley 10.333 que pone a nuestra Caja Provincial como una de las cuatro peores del país. Luis, te estábamos escuchando atentamente y digo, si hay un llamado por parte del Gobierno, antes de, en cualquier momento, posterior a la primer medida que va a ser el próximo 13, ¿ustedes se sentarían a dialogar? Sí, nosotros estamos dispuestos a dialogar, nada más que el Gobierno lo único que dice que no hay dinero, que no se abren las paritarias, y me olvidé de algo, algo sin fecha todavía, que vamos a movilizar los cuerpos orgánicos y los docentes de la ciudad de Colo a contraturno, porque lo hacemos a contraturno por los descuentos, hacia el APROS, porque el APROS no funciona casi en la totalidad de la provincia, y vamos también a Tribunales Federales, porque a Tribunales Federales vamos a marchar, porque nosotros el día lunes presentamos un amparo contra los descuentos indiscriminados del Gobierno por el no respeto del acta firmada. Se hablaba de un bono, me quedé pensando en lo que estabas marcando, ¿cuál es la postura frente a esto? Nosotros siempre tuvimos una postura de no recibir bonos, sino que nosotros queremos que se respete lo que se firmó en marzo, porque si desde el propio Gobierno no respeta, ¿qué nos quedan los que venimos debajo del Gobierno? Bueno, si el Gobierno no respeta lo que firma, porque no es un capricho de los docentes, sino que nosotros queremos que se respete el acta de acuerdo firmado en marzo, nada más que eso, no un bono. El bono nosotros siempre nos opusimos al bono, y es solamente palabras del Gobernador que dice que si sobra dinero, que si lo recibiría alguno. Nosotros, ayer en la Asamblea, en contra del bono, nosotros siempre estamos en contra del bono. ¿En contra del bono? Porque esto no marca una recomposición en el... No, 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 aparte no es remunerativo, no va a la caja de jubilaciones. ¿Es por única vez? Es por única vez, lo reciben, no lo recibe todo el mundo, porque se habla de montos de mínimo y de máximo, o sea que no es un paliativo en este momento. ¿No es una propuesta que ustedes estén evaluando como algo positivo? No, no, nunca. Nosotros nunca el bono lo evaluamos. En un año, me parece que en el gobierno de Chaletti se rechazó y los docentes fuimos los únicos que no lo cobramos. Desde el gremio docente se rechaza normalmente el bono. Nosotros queremos que se respete lo que se firmó, porque nosotros comenzamos las clases firmando un acta de acuerdo, no había habido conflicto hasta agosto que no se respetó más el acta de acuerdo. Por eso llegamos ya a seis días sin clases y ahora va a haber otro próximo paro del 19.